Lidia y Lidia Lidia se sacándose la cabeza, se la corto y poniéndola como globo. ¿Vieron? Lidia no se asusta porque a Lidia le encantan los fantasmas. Entonces dice, guau, qué divertido tener un amigo fantasma. Biddle Shoes la invita a pasear en auto y viajar al no mundo. Cuando Lidia se sube al auto, ponemos el auto así y juntos se van al no mundo. En esta hoja negra yo puedo dibujar también elementos en el paisaje. Podemos dibujarle una luna. Y podemos dibujarle la calle. Acá vamos a hacer un cartel que diga al no mundo. Acá podemos hacer, en el paisaje, podemos hacer unos árboles. Podemos hacer unos edificios que están por detrás. Y sus ventanas. Y así vamos a ir completando nuestra escena. Con diferentes elementos en el fondo. Con dos personajes que recorté. Con algo que puedo sacar de una revista. Y los puedo ir moviendo. ¿Les parece divertido? Bueno, a mí me gustó. cálcate. Derecha. All right? Derecha.